Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y damos gracias a Dios por llegar a este último programa de esta serie con los 10 mandamientos. Pero hoy les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 34. Algunas de estas expresiones nunca habían sido escuchadas por sus discípulos. Esto lo compartió en el aposento alto, en un clima de amistad, y fue allí que habló del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Al mencionar este nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, el Señor Jesús estaba estableciendo la ley soberana del amor cristiano. Podemos estar seguros que esta ley real lleva la misma autoridad que la ley de Moisés, agregado al testimonio personal del Cristo viviente. Él había cumplido fielmente este mandamiento delante de sus amigos y seguidores en el transcurso de toda su vida. Y ahora les costaría la vida pronunciar las palabras como yo os he amado. Observe esto en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Solo Cristo fue el perfecto ejemplo de amor. Solo Él pudo interpretar la palabra en su significado completo. Y si vamos a aprender la ley del amor, debemos mirar al Hijo de Dios, porque en Él, el amor de Dios ha sido perfeccionado. En Romanos 5, 8 leemos, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En los tiempos pasados, Dios habló por medio de sus profetas en diferentes tiempos y de diferentes maneras, revelándose a sí mismo como el Dios santo, el Dios de poder, de verdad, de misericordia. Pero no fue hasta que vino el Señor Jesús a este mundo, que el hombre pudo conocer plenamente el amor de Dios. También los ángeles fueron los mensajeros de Dios para manifestarlo al mundo. Pero los profetas o los ángeles son inferiores al Hijo de Dios, y Él mantiene la posición de gloria y majestad incomparables. En Hebreos 1, 1 y 2 leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. El corazón de Dios el Padre no había sido completamente revelado en su infinito amor hasta que su único Hijo dejó el cielo para habitar entre nosotros. Jesús es la máxima revelación de Dios. Dios es amor. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1, 18. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos ver en el Señor Jesús el ejemplo de amor en su humillación. Sólo el amor pudo llevar al Hijo eterno de Dios desde los palacios celestiales a este mundo de dolor. Las riquezas del cielo y de la tierra le pertenecían a Él. En 2 Corintios 8, 9 leemos, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¡Qué condescendiente amor! Cristo nació en un lugar prestado, viajó en un barco prestado, montó sobre un asno prestado, adoró en una habitación prestada y fue sepultado en una tumba prestada. Tal sumisión podía ser posible sólo por un amor sacrificial. Era un amor idéntico al amor del Padre. Pues Él mismo lo dijo, Así como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cristo es el perfecto ejemplo de amor en las obras que hizo. Toda su vida fue un constante ministerio de amor sacrificial. El Señor Jesús anduvo haciendo el bien, se movió entre los hombres con el propósito de ayudarles. Los enfermos y entristecidos dieron la bienvenida al ministerio sanador del gran médico divino. En amor y compasión el hombre perfecto fue a donde estaban los hombres e hizo por ellos lo que ningún otro hombre pudo hacer. El amor llevó a Jesús a relacionarse con los despreciados por la sociedad, con los que estaban abandonados físicamente. El santo Hijo de Dios ministró a los pobres y a lo más bajo de los hombres. En los momentos finales de su vida aquí en la tierra, mientras estaba suspendido entre el cielo y la tierra en la cruz del Calvario, el amor divino se expresó en su oración a favor de sus enemigos cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi amigo, la magnitud y el poder del amor perfecto fue demostrado en la muerte de Cristo por los pecados de todos los hombres. Su vida y su obra revelaron maravillosamente el amor de Dios. Tenemos razón al decir que la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo es la máxima expresión del amor redentor. Jesús mismo dijo, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo leemos allí en Juan 15, 13. Y el apóstol Juan agregó, En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Lo leemos en 1 Juan 3, 16. Nada excepto el amor pudo llevar al santo y soberano Dios a descender para alabar los pecados de gente como nosotros. Por lo tanto, cantamos con el apóstol de amor, al que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria. Lo podemos leer en Apocalipsis 1, 5. Solo cuando lleguemos a entender lo que le costó a nuestro Dios y a su Cristo redimirnos del pecado y de la muerte, podremos testificar con Pablo, El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como leemos allí en Gálatas 2, 20. Por favor, repita conmigo, allí donde está, frente a su radio, El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dígalo nuevamente, El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En medio de su vida y trabajo, Cristo nos amó con amor eterno. Y dice Juan 13, 1, Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oh, alabemos a Dios, porque este amor es para que nosotros lo experimentemos y disfrutemos ahora mismo. Pero la demostración de amor divino no termina en la cruz. El Calvario no fue el fin de la compasión de nuestro Señor. Él resucitó y ascendió a lo alto en una expresión continua de su amor. Si regresamos al pasaje en Apocalipsis 1, 5, leemos, Al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Su amor fue y continúa siéndolo al presente. La epístola a los hebreos refleja esa verdad. En Hebreos 9, 24, leemos, Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 7, 25, dice, Viviendo siempre para interceder por nosotros. Así vemos que la soberana ley del amor continúa operando en el presente con la obra intercesora del bendito Señor Jesús a nuestro favor. El amor es uno de los grandes temas en toda la Biblia. Más maravilloso es su gran alcance en la raza humana. Queridos amigos, sólo la eternidad revelará el incontable número de vidas que han sido ganadas y guiadas por el amor de Dios. Los poderes paganos y los sistemas satánicos han sido derrotados toda vez que el amor de Cristo ha sido predicado y vivido. Cuando todo otro esfuerzo falló, el amor se abre paso y triunfa. Antes de considerar el poder del amor en acción, decimos que la ley del amor no es una nueva ley. Un día, un intérprete de la ley le hizo una pregunta al Señor para tentarle. Le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso lo leemos en Mateo 22, 35 al 40. Los cientos de mandamientos comprendidos en la ley de Moisés están resumidos aquí por Cristo cuando declaró que básicamente aquella ley es amor. Él citó un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 y también en Levítico 19, 18. Por lo tanto, este nuevo mandamiento expresa lo que contenía el Antiguo, es decir, que el amor es el cumplimiento de la ley. Hemos considerado el amor divino expresado en Cristo el ejemplo perfecto de amor y la influencia que ejerció aquel amor. Entonces, consideremos ahora la influencia de aquel mismo amor cuando se le da la oportunidad de operar en la vida de un cristiano. Nunca puede el amor divino expresarse en una persona que no ha sido hecha participante de la naturaleza divina. Por otro lado, es posible que todos los hijos de Dios muestren el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en Romanos 5, 5 leemos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en el cuerpo del creyente, hace su residencia allí y el Espíritu Santo es Dios, ¿eh? Por lo tanto, la naturaleza divina en nuestros cuerpos nos da el amor divino. Cuando el Espíritu nos controla completamente, entonces somos capaces de demostrar ese amor a otros. Nada impresionó más a los paganos que la genuinidad de la demostración de amor entre los miembros de la iglesia cristiana de los primeros tiempos. El amor que llevó a los paganos a Cristo no es sólo el amor humano ni tampoco el amor divino solamente. Creo que fue la combinación de ambos en las vidas de aquellos de nosotros que somos verdaderos seguidores de Cristo. La preeminencia y el poder del amor están hermosamente expresados en la primera apología del amor cristiano que el mundo ha conocido. El apóstol Pablo en primera de Corintios 13 describe la influencia del amor. Ahora, quiero compartir algo con usted que llegará a serle muy significativo. Estoy seguro de eso. El doctor Graham Scrovey escribió algunos pensamientos muy preciosos sobre primera de Corintios 13 y quiero compartirle algunos. ¿Está listo? Por favor, abra su Biblia allí en ese pasaje primera de Corintios 13 comenzando en el versículo 4. Fíjese, el amor no es impaciente sino paciente porque el amor todo lo sufre. El amor no es desconsiderado sino benevolente porque el amor es benigno. Número 3. El amor no es envidioso sino que está contento con lo que tiene porque el amor no envidia. Siguiente punto el amor no es jactancioso sino libre de ostentación porque el amor no se envanece. Uno más el amor no es arrogante sino humilde porque el amor no se agranda. Otro concepto el amor no es rudo áspero sino amable porque el amor no se comporta indecorosamente. El amor no es egoísta sino generoso porque el amor no busca lo suyo propio. El amor no se irrita sino que es equilibrado porque el amor no es fácilmente provocado. El amor no es vengativo sino perdonador porque el amor no piensa el mal. El amor no es maligno sino que posee principios altos porque el amor no se goza de la injusticia sino que se goza de la verdad. El amor no es rebelde sino valiente ¿por qué? Porque el amor todo lo soporta. El amor no es desconfiado sino confiado porque todo lo cree. El amor no se abate sino que se fortalece porque el amor todo lo espera. Y el amor no puede vencerse sino que es victorioso porque el amor todo lo sufre. Ah, amigos míos el amor nunca deja de ser porque no contiene elementos que lo deterioren. El amor permanece fuerte y firme. Todo lo que vemos cambia y se muere pero el amor se mueve fuerte y firme hacia adelante animando cada vida que se rinde al autor del amor. en la noche en la noche en la noche más oscura el amor brilla sosteniendo su faz hacia el amanecer en la batalla más cruel el amor permanece cuando la fuerza del enemigo es mayor cuando es despreciado y rechazado el amor no se llena de amargura el amor es el poder divino para una vida exitosa. Mi amigo que me está escuchando si usted recién comienza a sintonizarnos quiero decirle que está escuchando hora de estudio bíblico soy Raúl Ferrero en la traducción de los estudios bíblicos del doctor Leman Strauss estamos cerrando hoy una serie de estudios sobre los diez mandamientos y hoy estoy considerando lo que podríamos llamar el undécimo mandamiento amaos los unos a los otros bueno vamos a continuar con nuestro tema otro aspecto la paz es el amor en descanso la oración es el amor que es fiel a la cita la lucha contra el pecado es el amor celoso luchando por su amado el odio al pecado es amor que rechaza todo lo que lo separa de su amado la simpatía es un sentimiento amoroso el entusiasmo es amor ardiente la esperanza es amor expectante la paciencia es amor que espera la modestia es amor fuera de la vista el ganar almas es amor que ruega y busca el estudio bíblico es amor que lee las cartas de su amado amigos no existe mayor logro en una vida que amar como el señor jesús nos amó el apóstol pablo se convirtió en el más grande y más útil instrumento en las manos de dios porque estaba constreñido por el amor de cristo él dijo en segunda de corintios 5 14 el amor de cristo nos constriñe las aspiraciones de pablo son las más altas porque estaban motivadas por el amor de dios y amados oyentes nuestras aspiraciones serán las más altas cuando estemos motivados por el amor de dios los más humildes hijos de dios que poco pueden hacer para él si son transformados por el amor logran mayor valor que el alma sin amor a pesar de que ésta pueda ser más talentosa o hábil saben tenemos algunos amigos y conocidos que escuchan este programa una hermosa hermana en silla de ruedas allá en california recuerdo a otra hermana en cristo postrada en una cama en otro lugar pienso en un anciano en kansas todos en distintos puntos del país y de latinoamérica están escuchando hora de estudio bíblico en este momento el querido pueblo cristiano algunos postrados en la cama otros en sillas de ruedas otros en gozosa actividad pero aunque ellos no puedan ser activos físicamente o los otros estén involucrados en actividad eso no significa que su amor no esté activo en ellos y a través de ellos aprendamos que el más humilde hijo de dios que piensa que poco puede hacer para el señor con su cuerpo si es transformado por el amor es de gran valor ustedes mis amigos de oración que están escuchando este programa y que oran y ofrendan por este ministerio sé que algunos de ustedes no pueden caminar por sus propios medios y sé que han demostrado más amor que algunos de nosotros que podemos movernos normalmente ahora quizás surja esta pregunta en la mente de algunos oyentes hasta dónde podemos obedecer este mandamiento cuán lejos podemos llegar bien no podemos contestar la pregunta con el razonamiento humano hay personas que son difíciles de amar de las cuales nos alejaríamos rápidamente si pudiéramos expresarles amor sería como arrojar perlas a los cerdos y si queremos cumplir con el mandamiento de nuestro señor debemos recordar que él expresó su amor a ladrones y prostitutas y aún a aquellos que eran sus peores enemigos hemos leído que Dios mostró su amor para con nosotros cuando aún éramos pecadores y Cristo murió por nosotros cierta vez le pregunté a un hombre si amaba al señor y me dijo bueno ciertamente no le odio pero exactamente cuán grande es nuestro amor hacia nuestro señor debemos recordar la verdad majestuosa que la misma esencia del ser de Dios es amor primera de Juan 4 8 dice Dios es amor y por lo que Dios es él nos ama con amor eterno y nos capacita para amarlo a él la devoción más profunda para nuestro padre celestial será el amor sin límites tal amor muestra un sacrificio propio ilimitado Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por lo tanto nosotros debemos amarlo y entregarnos a nosotros mismos a él el amor no sólo se demuestra en obras repito una persona incapacitada puede dar evidencia de la devoción más profunda hacia Dios amar a nuestro señor con todo el corazón expresa la grandeza del alma oh mis amigos aprendamos el nuevo mandamiento del hijo de Dios y amemos como él nos ama una apreciación de su amor hacia nosotros es la base de nuestro amor hacia él en Lucas 7 47 leemos a quien se le perdona poco poco ama entonces tenemos que amar las santas escrituras Jesús advirtió a sus discípulos en Lucas 9 26 porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de éste se avergonzará el hijo del hombre muchas veces nos jactamos de tener fe en la biblia pero ignoramos su contenido hablamos en contra de los falsos maestros de la biblia pero somos incapaces de presentar una refutación inteligente a sus doctrinas perniciosas a veces testificamos del poder salvador de la palabra de Dios pero nos rehusamos a llevarla a aquellos que están muriendo en sus pecados no hablamos en contra de la biblia pero tampoco permitimos que la biblia nos hable amigos existe un triste rechazo al estudio personal de la santa palabra de Dios y todo porque no la amamos como deberíamos el salmista dijo en el salmo 119 103 cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca a medida que examinamos el tesoro de la verdad de Dios para nuestro beneficio personal más la amaremos más amaremos ese tesoro la palabra la verdad de Dios amados oyentes necesitamos un avivamiento del estudio bíblico en los hogares de los cristianos dedicamos más tiempo a la lectura de novelas y revistas y a la televisión y a la computadora que al estudio de la palabra hemos llamado este programa ahora de estudio bíblico y eso es exactamente lo que es yo no estoy simplemente predicando sermones no pasamos música ni propaganda por dinero tomamos unos 27 minutos de programa y los dedicamos a la enseñanza de la palabra de Dios ¿por qué? debido a la gran necesidad que hay del estudio de la verdad creo que demostramos nuestro amor por la palabra de Dios cuando escudriñamos profundamente su poderosa verdad cuando practicamos sus preceptos cuando la compartimos con otros que no la tienen pero cuando nuestras almas no se alimentan de la palabra nuestra fe será vana o se debilitará y amigos míos cuando fallamos en compartirla con otros estamos desobedeciendo a Dios mucha paz tienen los que aman tu ley dice el salmista luego como consecuencia de eso tenemos que amar a nuestro prójimo después que el señor estableciera el primero y grande mandamiento agregó el segundo y dijo el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo lo leemos allí en marcos 12 30 y 31 nuestro amor a Dios y a su palabra se demuestra en nuestro diario vivir nuestra relación con los demás en la vida diaria es la demostración de nuestra relación con Dios el apóstol Juan escribió en primera de Juan 3 17 pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él nuestro amor al hombre al ser humano que ya dijimos entre paréntesis es creación de Dios nunca debe ser mayor que el amor a Dios Dios debe recibir nuestra devoción mayor y más profunda y nuestro máximo afecto él siempre debe tener la preeminencia la enseñanza de Cristo sobre este tema no debe mal interpretarse escúcheme por favor ninguna actitud humanitaria puede salvar el alma de la persona que la hace cuando Jesús enseñó a los escribas sobre este tema sus últimas palabras a su cuestionador fueron estas no estás lejos del reino de Dios usted lo puede leer en Marcos 12 34 vemos que no estaba lejos de él pero aún no estaba en él este mandamiento no fue dado para salvar a la gente sino que revela el verdadero espíritu de aquellos que ya han sido salvos hay mucha gente que son humanitarios filántropos dan generosamente para los necesitados pero amigo mío usted puede dar con sacrificio a su prójimo y aún estar sin Jesucristo y terminar en el infierno el mandamiento es un desafío a los cristianos que amen a su prójimo ahora entienda usted debe ser salvo primero y nuestro señor dice luego amada a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen demostremos nuestro cuidado hacia los demás pero primero asegurémonos de ser salvos y amar a Dios asegurémonos de haber confiado en el señor Jesucristo como nuestro salvador personal y luego tengamos cuidado de no amargarnos a causa del odio del mundo hacia nosotros tan pronto como nos volvemos ásperos en el trato con nuestros enemigos entonces hemos perdido nuestro testimonio ya terminando déjeme decirle el amor no conoce fronteras ni límites sino que tiene un gran alcance dedicando a todos una devoción sincera y activa y finalmente debemos amar a los hermanos a esto es lo que necesitamos en la iglesia de Cristo hoy hay una inconsistencia notable cuando predicamos el amor de Dios pero odiamos o no amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo tal predicación no lleva fruto simplemente nos convertimos en piedra de tropiezo para aquellos a quienes hemos ministrado el evangelio que predicamos es el mensaje de vida y amor pero la vida del ministro debe concordar con su mensaje la vida del cristiano debe concordar con su testimonio primera de juan dos once dice pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos Jesús dijo si guardad mis mandamientos permaneceréis en mi amor y cuáles son sus mandamientos bien son dos y juntos forman el máximo llamado y mandamiento que el hombre alguna vez haya tenido recibido y además podemos decir este es el mandamiento de Dios que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como él nos ha amado bueno hasta aquí llega nuestro tiempo por hoy y nuestra serie sobre los diez mandamientos damos gracias a Dios por finalizar esta serie en nuestro próximo programa si Dios lo permite comenzaremos otra serie de estudios gracias también a ustedes por escucharnos y acompañarnos comuníquese con nosotros o con esta emisora local y por favor ore por nosotros y por hora de estudio bíblico Dios les bendiga grandemente muchas gracias una vez más hasta la próxima usted estuvo escuchando hora de estudio bíblico con el maestro el doctor Leman Strauss si desea escuchar una vez más este mensaje visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí en este mismo horario y punto del dial hora de estudio bíblico es una producción de BBN BBN red de radio difusión bíblica es el nombre de nuestro grupo en Facebook anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio gracias